Chicos del look, en 2005 surgió la actual generación del tri, que se dio a conocer por ganar la primera copa del mundo oficial para México, siendo aún menores de edad, la copa del mundo de Perú. Nombres como Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, Héctor Moreno y hasta Efraín Juárez, todos ellos que llegaron a Europa, y aunque con el paso del tiempo se le sumaron Javier Chicharito Hernández, Guillermo Ochoa, Pablo Barrera y Andrés Guardado, por mencionar solamente algunos. Aún así, la meta del tan ansiado quinto partido en un mundial de categoría mayor no llegó. Seis años después surgió la última esperanza, otra generación que ganó la misma copa del mundo pero de la que increíblemente no se aprendió de lo anteriormente sucedido, y prácticamente todos ellos quedaron en el olvido. Jonathan Espericueta, que tuvo un breve paso por Europa, y Carlos Fierro, que actualmente se encuentra en la MLS, serían lo más reconocido de esta. Incluso ni el representativo que ganó la histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 logró consolidarse en el tri mayor. Hoy, a 15 años del origen de la actual generación, es necesario un recambio para comenzar un proyecto que en 6 años deberá encontrar su clímax, cuando México reciba la Copa del Mundo junto con Canadá y Estados Unidos. Será en ese entonces México el único país con recibir 3 mundiales de categoría mayor. Y dichos herederos podrían ser los jóvenes que recientemente partieron al viejo continente. Eugenio Pisuto, del Lille de Francia, Alejandro Gómez, del Boavista de Portugal, y Gerardo Arteaga, del Gain de Bélgica, que llegarían a alcanzar a los futbolistas que ya se encuentran allá, como Edson Álvarez, del Ajax de Holanda, Eric Gutiérrez, del PSV Eindhoven, también de Holanda, Omar Govea, del Royal Muscron de Bélgica, y Diego Lainez, del Real Betis de España. Incluso llegarían a sumarse a los paisanos que ya se encuentran desarrollándose en las canteras de varios clubes europeos, como el caso de Marcelo Flores, del Arsenal de Inglaterra, y Theon Wilke, del Gerenvin de Holanda. Todos ellos pareciera que serían comandados en este recambio generacional por Irving El Chucky Lozano. Y aún hay talento nacional también que no ha salido, pero que se espera que próximamente salga rumbo a Europa. El caso de JJ Macías, Sebastián Córdoba, Carlos Rodríguez, César Montes y Roberto Alvarado, solamente por mencionar algunos. ¿Tú crees que estos futbolistas ya sean la buena, la generación dorada que tanto está esperando la afición mexicana? Síganos en nuestras redes sociales, arroba glukmx y www.gluk.mx para estar informado de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Si te gustó este video, te invito a que lo compartas. Yo, arroba, soy Adrián Calón.